Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. La semana pasada estuvimos hablando y compartiendo la enseñanza de San Ignacio en el capítulo 9 de su carta a los Efesios, en donde él nos hablaba de la actitud que tiene que tomar el católico en general, tanto el laico como el clero, hacia las enseñanzas de las personas que no son católicas o que profesan una fe diferente de la católica. Y esa enseñanza era que la iglesia debía taparse los oídos para no escuchar la enseñanza de los herejes. Ahora bien, algunos suscriptores o personas que me gustan de ver los videos del canal, dijeron, bueno, pues entonces, ¿cómo la iglesia va a compartir el evangelio? ¿Cómo la iglesia va a extender su misión hacia las naciones conforme a lo que nos manda Jesucristo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en este video. De cómo puede la iglesia comunicarse con el mundo para predicarles el verdadero evangelio sin caer en el error de aceptar e introducir en la iglesia las doctrinas equivocadas. También vamos a hablar acerca de los hermanos separados. Este término, hermanos separados, que en muchas ocasiones ha causado tropiezo a algunos católicos pensando que es un término que los incorpora a la iglesia o los hace católicos, aunque fueran herejes, etcétera, etcétera. No, vamos a hablar un poquitito de ese tema también. Finalmente, también vamos a compartir cómo debe ser la actitud de un apologeta católico en el intento de ganar a las almas para Cristo. Así que luego de la introducción vamos a considerar entonces en profundidad estos temas. No, 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 no. En el año 1910 se realizó la primera conferencia misionera mundial en la ciudad de Edimburgo. Este evento es considerado por muchos de los historiadores como el primer evento interreligioso sobre la escala mundial y el punto de partida del ecumenismo tal como lo conocemos hoy en día. Este movimiento, toda esta serie de eventos, fueron promovidas por un grupo de pastores o sacerdotes episcopalianos y anglicanos, con lo cual luego con el tiempo surge el Consejo Mundial de Iglesias y todo este movimiento de tener entre los protestantes una unidad que los caracterice a ellos y los identifique a ellos como una nueva iglesia mundial interreligiosa de múltiples credos pero unidos bajo el nombre de un mismo Cristo. No importa si tienen diferentes doctrinas, no importa si tienen diferentes Cristos si uno dice que es Dios, que no es Dios, que es Trino, que no es Trino que es nuestro Dios, que es Trino, que no es Trino no importa, no importa los sacramentos, si sí, si no no importa que es lo que crees de la esperanza, no importa que crees de la estructura jerárquica no importa nada, lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo es nuestro Salvador entonces ya pertenecemos a esa iglesia mundial y por eso se llama Consejo Mundial de Iglesias porque es una nueva iglesia que se está formando para tratar de unificar a todas las religiones del mundo y que no importa que es lo que crees, no importa si tienes la verdad o si estás en la más horrible de las herejías por esos años, allí la década de 1910, un poco después entonces la iglesia católica, lejos de querer participar de esta Babilonia religiosa que es una mezcla de todas las religiones habidas y por haber oraba y rogaba a Dios por la conversión de todos estos protestantes para que se convirtieran a la iglesia católica y volvieran a la unidad de la única iglesia válida la única fundada por Jesucristo muchos católicos entonces usaron este movimiento como una ocasión para permitir que la iglesia les predicara el verdadero evangelio a los inconversos al punto tal de que uno de los fundadores de este movimiento de la conferencia misionera mundial se llegó a convertir al catolicismo ya por 1914 como continuación de esta iniciativa de los movimientos protestantes debo recalcar esto muy enfáticamente movimientos protestantes surgió la invitación al Papa Benedicto XV para formar parte de este movimiento una invitación formal para formar parte de este movimiento ecuménico que reuniría en una sola iglesia a todos los que se auto convocaran y se auto denominaran cristianos a lo que el Papa Benedicto XV le responde que el mismo Papa era la fuente y la causa de la unidad de la iglesia y la iglesia católica no podía participar de esa clase de eventos ecuménicos allá por el año 1919 una delegación de obispos episcopalianos se reunen con Benedicto XV nuevamente para volver a invitarlo a formar parte del movimiento ecuménico y Benedicto les respondió la única y verdadera unidad es el retorno de las sectas al seno de la iglesia católica su fe y su religión claramente la posición oficial de la iglesia es no podemos aceptar el ecumonismo no podemos permitir que el mundo considere que hay una iglesia paralela a la iglesia católica y que esa iglesia se haga llamar universal ecuménica, mundial sino que la única unidad verdadera es el retorno de los herejes a la iglesia católica tras su conversión a la fe católica en ese mismo año 1919 un obispo luterano Nathan Söderblom sugiere la creación del consejo ecuménico de iglesias este movimiento le valió que un tiempo después el mundo le condecorara con el premio Nobel de la paz y algunos movimientos dentro de la iglesia principalmente por obispos modernistas que ya existía el modernismo en aquella época recordemos que Pío X lo condenó fuertemente en la Pacendi en su documento en su cíclica de Pacendi y algunos movimientos dentro de la iglesia como dijimos obispos modernistas comenzaron a participar de este movimiento ecuménico que unos pocos años atrás el mismo papa había condenado en 1928 es decir casi 10 años después el papa Pío XI publicó la encíclica Mortalium Animus condenando firmemente el deseo de unir todas las religiones bajo un mismo nombre de cristianos formándose y estuvo en contra de la formación de este nuevo movimiento ecuménico y mucho menos no estuvo a favor de que la iglesia católica participara de este movimiento ecuménico porque consideraba que esto iba a corromper las doctrinas les dejo en la descripción el link a esta encíclica Mortalium Animus del papa Pío XI ahora esto es invento de la iglesia católica es la actitud del papa Pío XI es la actitud particular del papa Benedicto XV o es realmente lo que la iglesia católica a lo largo de los siglos ha enseñado bueno hoy no vamos a considerar todos los concilios ecuménicos todos los documentos que hablan de la actitud que la iglesia debe tener eso lo dejemos para otro video si vamos a mostrar lo que hacemos habitualmente en este canal que es mostrar que enseñaban los padres de la iglesia acerca del diálogo interreligioso esta vez no desde el punto de vista del diálogo de los protestantes hacia la iglesia católica sino desde el punto de vista de la iglesia hacia los protestantes recordamos el video anterior fue que actitud tomar cuando eran los protestantes los que querían enseñarnos sus doctrinas y hoy vamos a ver que es lo que debe hacer la iglesia para procurar enseñarle sus doctrinas al mundo dice así San Ignacio en su carta a los Efesios capítulo 10 respecto a este tema rogado también sin intermisión por los otros hombres pues cabe en ello esperanza de conversión a fin de que alcancen a Dios consentir después que al menos por vuestras obras reciban instrucción de vosotros a sus arrebatos de ira responded vosotros con vuestra mansedumbre a sus altanerías de lengua con vuestra humildad oponed a sus blasfemias vuestras oraciones a su extravío vuestra firmeza en la fe a su fiereza vuestra dulzura y no tengáis empeño alguno en emularlos por vuestra parte mostrémonos hermanos suyos por nuestra amabilidad más imitar solo hemos de esforzarnos en imitar al señor por fiando sobre quien pueda sufrir mayores agravios quien sea el más defraudado quien más despreciado a fin de que no se vea entre vosotros planta alguna del diablo sino que en toda castidad y templanza permanezcáis en Jesucristo corporal y espiritualmente muy bien vamos a comenzar a analizar las frases de este capítulo 10 en primer lugar comienzas en Ignacio con un llamado a la oración dice rogar también sin intermisión ¿qué significa intermisión? sin interrupción sin pausa sin intervalos sin cesar continuamente es decir la conversión de los herejes y su retorno a la iglesia católica es un mandato de los padres de la iglesia para que nosotros roguemos por la verdadera unidad de la iglesia que es la conversión de los herejes al seno de la iglesia católica obviamente aceptando su credo y sus doctrinas no mezclándolos sino aceptándolos por lo cual no es un rogar para unirnos a ellos y aquí hoy a lo largo del video voy a ir mostrando las diferencias entre la evangelización y el ecumenismo la evangelización muchos cleros de la iglesia la están prohibiendo para reemplazarla por el ecumenismo entonces vos en el ecumenismo tenés que rogar por la unidad en una única iglesia diferente nueva que no sea la católica una única iglesia mientras que el evangelismo procura predicar a las personas para que se conviertan y vuelvan a la iglesia católica entonces esta oración por la que está rogando San Ignacio es la oración que pide a Dios que los herejes abandonen sus herejías y se conviertan al catolicismo para que se unan a la fe católica y como resumen de este punto es debemos desear su retorno el apologeta no solamente debe refutar la falsa doctrina sino hacerlo de tal modo y enseñar tales cosas que el protestante desee regresar a la iglesia católica vencer los prejuicios que el protestante tiene y mostrarle que le han enseñado mal que le han mentido en muchas cosas o que solamente le han mostrado un aspecto muy parcial de la historia para hacer quedar mal a la iglesia católica aunque como todos está conformada de humanos y tiene errores han cometido errores ciertos ciertas personas hablar de la historia de la iglesia pero eso no quita que la doctrina sea la apostólica dice rogar sin interrupción por los otros hombres pues cabe en ellos esperanza de conversión es decir San Ignacio aun cuando en capítulos anteriores había dicho que estos otros hombres estos miembros de otras religiones que eran pastores de otras religiones que se hacían llamar cristianas les había llamado enfermos eran perros rabiosos que sufrían una enfermedad muy difícil de curar pero ahora dice todavía cabe en ellos esperanza de conversión por lo tanto la actitud de un católico especialmente de los apologetas católicos y de los laicos católicos debe ser la de rogar a Dios insistentemente por la conversión de los protestantes a la iglesia dice todavía tenemos esperanza mientras Cristo no haya venido para exterminar a los enemigos de la iglesia católica todavía hay esperanza para que se conviertan los protestantes con qué propósito a fin de que alcancen a Dios no me cansaré de decirlo para san ignacio no existía la salvación fuera de la iglesia católica estos otros hombres que profesaban el cristianismo pero no profesaban la fe del verdadero cristianismo dice no van a alcanzar a Dios si no se convierten a la iglesia católica no van a poder alcanzar a Dios y de aquí que la iglesia en innumerables concilios innumerables padres de la iglesia encíclicas papales catecismos y toda forma de enseñanza de la iglesia la iglesia siempre enseñó fuera de la iglesia no hay esperanza de salvación para estos otros hombres puede haber excepciones de parte de las personas que no conocen absolutamente nada del cristianismo o no conocen absolutamente nada ni tuvieron posibilidad alguna jamás de conocer la iglesia católica obviamente tendrán que vivir una vida muchísimo muchísimo más pura que cualquier católico porque carecen de los sacramentos pero esas excepciones esas excepciones no las vamos a convertir en una regla para decir cualquier protestante se puede salvar o para decir cualquier protestante que no conozca muy bien la doctrina católica que no la entienda muy bien se puede salvar no 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 aquí San Ignacio y la iglesia a lo largo de los años han enseñado lo que les digo ahora el que no se convierte a la fe católica especialmente los herejes si no se convierten a la fe católica no tienen esperanza de salvación por más que pronuncien el nombre de Cristo y que digan aleluya y gloria a Dios y todas esas cosas no hay esperanza de salvación para ellos y por eso dice roguemos roguemos y roguemos porque esas personas se están perdiendo no van a alcanzar a Dios roguemos para que se conviertan a la fe católica y puedan de esa manera alcanzar a Dios y vuelvo a recargar y lo voy a hacer a lo largo del video varias veces no es lo mismo la unidad con los herejes que la conversión de los herejes en las oraciones que muchos obispos están enseñando a los católicos hoy lo que están enseñando es a que la iglesia mueva su posición mueva su doctrina mueva su culto con tal de unirse a los protestantes entonces los protestantes son los que no van a cambiar prácticamente nada y la iglesia la que va a abandonar prácticamente todo con tal de unirse a una nueva religión una nueva entre comillas iglesia pero no es eso lo que nos está enseñando San Ignacio San Ignacio nos enseña que deben ser los protestantes los que se deben mover de su culto de su posición de sus doctrinas abandonarlas y volverse a la iglesia católica sus prácticas y su tradición disculpen si perciben que en el video hay muchas ediciones e interrupciones del video pero realmente no me encuentro muy bien de la garganta y me cuesta un poquito hablar por lo cual por momentos tengo que parar para tomar agua o porque me sobreviene tos bueno decíamos entonces no es que esta oración por la cual está pidiéndose San Ignacio sea la oración para unirnos con ellos no es nosotros unirnos a ellos sino ellos unirnos a nosotros y la diferencia es quien cambia y quien permanece innutable y no significa rogar por la unidad de la iglesia que nosotros consideremos que los protestantes sean la iglesia y entonces debemos unirnos a ellos no, no es eso lo que está enseñando San Ignacio San Ignacio con muchísima claridad y de forma inequívoca está enseñando todo lo contrario la unidad de la iglesia es cuando todos los protestantes se conviertan y vuelvan a la iglesia católica que es la verdadera recordemos y lo hemos dicho muchas veces San Ignacio se confiesa católico no lo hemos demostrado aún porque todavía no hemos llegado al video en donde San Ignacio habla de eso en su debido momento haremos el video pertinente pero entonces rogar por la unidad de la iglesia no es considerar a los protestantes miembros de la misma iglesia o y como son miembros de la misma iglesia entonces unámonos en una nueva iglesia diferente de la iglesia católica tradicional no es lo mismo evangelizar que ser ecuménico nosotros debemos considerar que los hermanos separados están separados de la iglesia separados del cuerpo de Cristo separados de la esperanza de salvación separados de las promesas y de la herencia que Dios le ha concedido a la iglesia católica y por tanto estos hermanos separados están separados del cuerpo como un miembro amputado está separado del cuerpo de Cristo y el espíritu que habita en el hombre siguiendo esta figura no se queda en el cuerpo en el miembro amputado ese miembro amputado comienza a descomponerse comienza a pudrirse porque está muerto porque no tiene al espíritu que le da vida mientras que aún en un cuerpo que queda mutilado por la amputación de uno de sus miembros el espíritu sigue estando en el cuerpo para darle vida sigue diciendo San Ignacio consentidles pues que al menos por vuestras obras reciban instrucción de vosotros y aquí está una de las causas por las cuales muchas veces los protestantes no quieren escuchar a los católicos y es por los escándalos porque ha habido escándalos entre muchos católicos sacerdotes obispos incluso en algunas ocasiones de parte de papas que han habido en la iglesia católica entonces el protestante realmente si tiene esta vocación si quiere ganar almas para Cristo y lograr esta unidad verdadera lo que tiene que conocer es cómo manejar este tipo de situaciones cuando un protestante viene y te dice que no quiere hacerse católico por causa de los católicos bueno una vez Gandhi el famoso predicador creo que hindú dijo yo me hubiera convertido al cristianismo si no fuera por los cristianos y bueno lamentablemente él no aceptó el cristianismo lo rechazó pero nos deja pensando porque hombres que buscaban la bondad como puede ser este hombre Gandhi no conozco toda su historia no soy un lector de sus escritos pero sé de su fama y este hombre que buscaba realmente la paz que procuraba el bien para los demás rechazó el cristianismo porque no vio en los cristianos una coherencia entre lo que predicaban y lo que hacían tal vez justamente por causa de la fragmentación que produce el protestantismo no nos olvidemos el señor jesucristo en san juan capítulo 17 nos dijo que debíamos ser unidos para que el mundo crea que sean uno como yo en ti y tú en mí para que el mundo crea pasaje que es muy mal interpretado por algunos hoy justamente para justificar todo lo contrario que es el abandono de la fe católica para que la iglesia católica se una a esta nueva religión mundial a este nuevo consejo mundial de iglesias lo cierto es que san ignacio dice debemos preocuparnos por el tema de las buenas obras debemos preocuparnos por el tema de las buenas obras y de la conducta de los católicos porque va a formar parte de la argumentación que san ignacio va a ofrecer para convencer a un protestante o a un hereje de que tiene que regresar a la iglesia católica y tiene que ver con la conducta de manera tal que debemos conocer también las vidas de los santos los católicos debemos conocer la vida de los santos ¿por qué? porque justamente uno puede mostrarle a un protestante mira este santo creía esto 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 era católico ahora mira el resultado de su fe mira esto 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 entonces uno puede mostrarle a los protestantes por medio de la vida de los santos el resultado de la fe católica y obviamente uno puede agarrar y decir si mira también estuvo este obispo este obispo este otro que cometieron este pecado este otro que cometieron este pecado pero ellos no estaban viviendo conforme a la fe que predicaban el problema no es la fe que predicaban el problema es que no estaban viviendo la fe que predicaban pero de parte de aquellos que si viven la fe que predican podemos mostrarle la vida de los santos a los protestantes y seguramente eso los dejará pensando porque entonces a ellos se les va a caer la estantería y el prejuicio de que la doctrina católica produce personas limpias y no es así no es así también deberíamos ser capaces de conocer cuáles son los casos de escándalos que hay entre los protestantes que eran muy fieles a la doctrina protestante y sin embargo tuvieron tropiezos en su vida muy 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 graves y yo no me quiero poner a acusar a nadie porque acá no se trata de decir mira este tuvo más pecados que este se trata de saber que aún en la buena doctrina hay pecadores y aún en la mala doctrina y con más razón hay pecadores entonces el católico debería informarse de quiénes son los santos tal vez que pudieran iluminar un poco el pensamiento de un protestante para mostrarle que esas personas que fueron santas realmente vivieron en santidad y vivieron la doctrina católica y es lo que procuramos hacer todo el tiempo en este canal porque les mostramos justamente la vida de los grandes santos los mártires los primeros padres de la iglesia los primeros discípulos de los apóstoles que vivieron una santidad increíble y sin embargo se confesaban católicos y le decían miren ven esta es la doctrina católica esto es el fruto de la doctrina católica cuando es vivida y son los primeros cristianos los que nos dejan testimonio de ello ahora dice consentirles es decir San Ignacio ya tenía experiencia en esto él sabía que cuando querés ir a hablar con un protestante para predicarle el evangelio verdadero que enseña la iglesia católica ellos no iban a querer consentir sino que los iban a acusar acusar de diferentes cosas entonces dicen bueno consiéntanles por un momento hagan el supuesto de que bueno todas las religiones son iguales pero que al menos por sus obras acepten recibir instrucción de vosotros porque claro San Ignacio está asumiendo que la vida de los católicos es más piadosa que la vida de los herejes con lo cual nos deja pensando un poquito ¿no? ¿qué tan necesaria es la piedad en mi vida? ¿qué tan necesaria es la piedad en la vida de cualquier otro católico para que podamos dirigirnos a un protestante y decirle bueno mira si no querés creerme a mí al menos creerme a mi conducta fue lo que hizo Jesucristo si no me creéis a mí al menos creerle a mis obras eso dijo el Señor Jesucristo y San Ignacio está tomando esto mismo diciendo bueno yo ya les he predicado les he hablado y tomo el ejemplo del Señor Jesucristo él cuando no quisieron creerle a su predicación le dijo bueno pero al menos créanme a mis obras bueno y aquí entra entonces a jugar el conocimiento de cuáles son las buenas obras de la iglesia innumerables monjas y monjes recorriendo hospitales orfanatorios estableciendo casas para los necesitados de todas las edades con todas las enfermedades al punto tal de que no es que la iglesia sea una ONG pero supera todas las ONG del mundo en caridad y a pesar de que ha habido malos católicos que no han vivido la enseñanza de Jesucristo y el mandato de ser luz y ayudar a los demás y amarlos como a uno mismo si existen innumerables casos tal vez mucho más anónimos para los protestantes que no conocen nada porque realmente no conocen nada de los santos de la iglesia católica y de las buenas obras de la iglesia católica solo conocen los prejuicios y las mentiras que les han dicho que es la gran ramera que es la gran babilonia y que los mártires y que mira como persiguieron a los protestantes y no tienen ni idea de la impiedad de la inquisición de los protestantes no tienen ni idea de los millones de pasos que había que dar para seguir a tocarle un pelo a un hereje antes de llevarlo a la muerte no tienen ni idea de cómo y por qué surge la inquisición que surge para evitar que sea el mismo pueblo el que matara indiscriminadamente y sin un juicio justo a los herejes no tienen ni idea que no era la iglesia la que ejecutaba a las personas sino los gobiernos que habían adoptado la fe católica no tienen ni idea de que en realidad en aquella época eran los gobiernos los que se aseguraban de tener una única religión oficial y toda religión que no fuera oficial era la perseguida de manera tal que cuando en Europa se adoptó la religión católica los gobernantes de Europa eran los que impedían la diseminación del protestantismo ¿por qué? porque era una fe que amenazaba a lo que la unidad de la nación la unidad del imperio como siempre ocurrió ¿en Roma? no también en Babilonia también en Asiria también en Israel también en Roma también en todas las naciones de la antigüedad claro los protestantes ven con los anteojos de hoy que hoy puedes tener múltiples religiones y no pasa nada todo hay que respetarlo todo hay que tolerarlo hay que hacer la vista gorda para cualquier lado no tienes que predicarle a nadie pero no era así antes los estados se aseguraban de tener y defender una única religión como norma general y por eso cuando el cristianismo cuando el catolicismo quería ir y predicar a otras naciones iban y eran perseguidos cuando el señor jesucristo le dijo a sus discípulos ir y predicar a todas las naciones los católicos que escucharon eso allí de boca del mismo señor jesucristo ya sabían que iban a ser perseguidos porque ir y predicar una religión a una nación que ya tenía una religión oficial seleccionada implicaba que iban a comenzar siendo perseguidos y aquí entonces uno puede empezar a compartirle los innumerables mártires que tiene la iglesia católica en las religiones más hostiles que también los hay ciertamente entre los protestantes pero ni por casualidad en la cantidad que hay en la iglesia católica ni por casualidad y no me refiero a la iglesia católica de los siglos pasados también en el día de hoy de manera tal que ir y predicar una fe diferente de la que practicaba una nación era sinónimo de saber que iban a ser perseguidos y muertos y cuando los protestantes decidieron separarse de la fe católica original ellos sabían que iban a padecer la persecución de los gobiernos la misma medida utilizaron los protestantes contra los católicos los protestantes masacraron a cientos de miles de católicos quemaron vivos a los sacerdotes con todos los fieles que estaban adentro los encerraban dentro de la iglesia y los quemaban vivos saqueaban robaban templos robaban universidades robaban edificios saqueaban todo lo que podían de la iglesia católica y la iglesia católica que iba a hacer quedarse de brazos cruzados que iban a hacer los gobiernos a los que les estaban robando tierras enteras miles de hectáreas de manos de los protestantes los gobiernos no iban a mandar a sus ejércitos bueno todas estas historias que me desvío un poquito del tema pero todas estas historias tienen un lado B que los protestantes no conocen imagínense un protestante que uno de los estados o una de las provincias de su nación se revela que va a hacer el gobierno nacional se va a quedar de brazos cruzados o va a mandar al ejército para aplastar la rebelión bueno la nación europea porque en ese entonces era una única nación llamada la cristiandad o la catolicidad la nación europea mandó sus ejércitos para combatir a los rebeldes y claro los protestantes cuentan como mártires como si hubieran sido la iglesia católica lo que en realidad fue una guerra hecha y derecha una guerra entre la nación europea que entonces se llamaba la nación de la cristiandad la cristiandad y las naciones protestantes o que se estaban protestantizando bueno ¿por qué digo todo esto? porque debemos conocer la historia de la iglesia y las leyendas negras porque nos son útiles en el proceso de rebatir los malos argumentos de los protestantes y explicarles entonces cuál es la verdadera actitud de la iglesia católica hacia las falsas enseñanzas y mostrarles que los herejes no han sido diferentes que no existió tal cosa como una inquisición católica y que los demás fueron buenísimos lo que existió es la inquisición en todos los países porque cada país quería defender su religión oficial entonces volviendo al tema de las buenas obras de la iglesia justamente debemos saber cómo explicarles aquellas cosas que los protestantes tienen mal entendidas como malas obras y debemos ser capaces de poder explicarles la cantidad de buenas obras que hace la iglesia católica para demostrarles que la iglesia católica vive fiel al evangelio y digo la iglesia católica y cuando digo la iglesia católica no me refiero a los modernistas que muchos de ellos son obispos cardenales que están enseñando cosas que no son el depósito de la fe cuando me refiero a la iglesia católica me refiero a la iglesia católica que respeta la enseñanza de 2000 años del magisterio que respeta la enseñanza apostólica y que aunque ellos no entiendan tales o cuales enseñanzas de los apóstoles o no estén de acuerdo igual se someten porque fue la enseñanza que tiene la autoridad y el sello del mandato de Jesucristo por ejemplo podemos comparar la actitud que tiene que tener el católico para con los protestantes con la manera en la que el apóstol Pablo aconseja a las mujeres a ganar a sus maridos porque dice bueno si hay alguna mujer que está casada con un inconverso con una persona que no profesa su religión católica dice bueno por sus buenas obras gane a su marido de manera tal que Jesucristo lo practicó dijo si no me crean a mi predicación créanme a mis buenas obras Pablo aprendió esa lección y le dijo a las mujeres que estaban casadas con hombres no católicos le dijo ustedes mujeres por su buena conducta por su obediencia por su amor por su ternura por su comprensión por cumplir el mandato de Cristo ganen por sus buenas obras a sus maridos para que se conviertan a Cristo San Ignacio está diciendo lo mismo pero esta vez lo extiende a la iglesia dice por las buenas obras la iglesia debe ganar a los protestantes para Cristo para que se conviertan para que puedan volver a la iglesia y tener entonces y sólo entonces esperanza de salvación dice también a sus arrebatos de ira dice también San Ignacio a sus arrebatos de ira responded vosotros con vuestra mansedumbre a sus altanerías de lengua con vuestra humildad oponed a sus blasfemias vuestras oraciones a su extravío vuestra firmeza en la fe a su fiereza vuestra dulzura de manera tal que el católico debe desarrollar el difícil arte de ser dulce de permanecer firme de orar sin cesar por los protestantes de ser humilde y de ser manso a pesar de las innumerables actitudes contrarias de los protestantes en mi canal con mucha frecuencia vienen personas y hacen comentarios muy 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 agresivos algunos de ellos los puedo responder porque tal vez en ese momento tengo tiempo otros tal vez no tengo el tiempo de responderlos y yo no voy a dejar que alguien enseñe semejante barbaridad o semejante blasfemia por lo cual elimino esos comentarios que son dichos sin respeto y sin amor y sin caridad pero es todo un ejercicio porque a veces también a uno se le acaba la paciencia uno también a veces se indigna y es todo un ejercicio que uno tiene que hacer para que en los comentarios uno pueda contestar con caridad para no alejar al protestante más de lo necesario uno tiene que alejarlo del error y no alejarlo de la verdad por lo cual yo tengo que ser capaz de mantener una relación sana por así decirlo con un protestante para poder tener la posibilidad de predicarle ahora lo que no debo hacer es darle a él la oportunidad de predicarme a mí o mejor dicho de no aceptar sus enseñanzas y si ese protestante no acepta las condiciones bueno ahí hay que tomar medidas ahí hay que tomar medidas porque está la salvación de nuestra alma en juego y eso es lo que enseñaba la iglesia católica en los siglos pasados desde la misma enseñanza de los apóstoles que la iglesia debía mantenerse alejada de los predicadores que predicaban la mentira pero a la vez procurar ganarlos para Cristo no cediendo nada de las doctrinas católicas pero si enseñándoles todo lo que puedan ser capaces de recibir para poder ser convertidos al catolicismo ese es el verdadero ecumenismo ese es el único ecumenismo que se puede practicar que es el de ir y buscar para que se convierta en católicos no convertir a la iglesia católica en una más de la inmensa lista de iglesias que no van a cambiar herejías que no van a modificar sus doctrinas pero claro como todos decimos creer en Cristo nos vamos a poner bajo un solo una nueva cabeza por así decirlo un nuevo pastorado de esta nueva iglesia que será irremisiblemente conducida al engaño del anticristo porque lo decimos esta Babilonia religiosa esta mezcla de religiones que están queriendo promover los protestantes es la Babilonia de la cual dice el libro Apocalipsis salid de ella pueblo mío esa Babilonia que es no solamente religiosa sino social va a ser castigada durísimamente por nuestro señor Jesucristo y Cristo nos advierte salid de ella pueblo mío para que no recibáis sus plagas de manera tal que quien se adhiere a las filas del ecumenismo como está profetizado que va a suceder recibirá las plagas de Dios no importa si profesa la fe católica o no entonces recibirá las plagas de Dios esa es la enseñanza de los padres de la iglesia que la verdadera Babilonia religiosa es el ecumenismo es esta reunión de todas las religiones y de todas las sectas bajo el amparo de un mismo personaje llamado el anticristo que va a hacer que se adoren y va a existir un falso profeta un predicador del nombre de Cristo pero que unirá a la iglesia falsa al anticristo haciéndole creer a esa nueva cristiandad entre comillas que el verdadero Cristo es el anticristo ese es el mensaje del falso profeta uno que quiere reunir a todas las iglesias y que quiere llevar a futuro porque todavía no está presente el anticristo o por lo menos no está manifestado el anticristo va a llevar a esa nueva iglesia ecuménica a los pies del anticristo y la va a engañar y obviamente recibirán las plagas de Dios recibirán el engaño recibirán el castigo final de parte de Dios entonces aquí San Ignacio nos está diciendo cómo debemos comportarnos los apologistas y cómo debemos hacer para tener esa habilidad de rechazar las falsas enseñanzas pero también mantener la relación lo suficientemente cerca como para poder ir y acercarles la verdad y esta es la guía para ganar herejes con la buena conducta yo a veces he escuchado videos de apologistas que han sido extremadamente agresivos para con los protestantes más allá tal vez de lo sano he escuchado tal vez algunos apologistas que se van al otro extremo en donde pareciera que le da lo mismo ser católico o no católico bueno yo tengo mi fe vota es la tuya pero como ambos profesamos a Cristo vamos a unirnos porque ese es el mandato de Juan 17 no ese es el mandato de Juan 17 el mandato de Juan 17 es que haya una misma fe un mismo credo y que ese credo sea el original si para tener una unidad de múltiples iglesias de múltiples credos tenemos que destruir el credo de todas esas iglesias incluyendo el de la católica esa no es la unidad que predico Cristo no es la unidad de la que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 que debemos tener todos una misma fe pero esa fe tiene que ser la fe original porque el que predica un evangelio diferente dice Cagatas 1.8 el que predica un evangelio diferente un credo diferente al católico dice se recibe el anatema de Dios recibe la condenación de Dios entonces como ser un buen apologista cuando estamos entre la espada y la pared entre tener que cerrarnos los oídos para no escuchar las malas herejías las herejías de las personas pero también abrir nuestra boca para hacerles escuchar la doctrina católica la buena doctrina católica la tradicional cierro el comentario a esta frase de San Ignacio diciendo lo siguiente San Ignacio ya había detectado que en general todos los herejes del siglo I el único que se ponían de acuerdo era en ser agresivos para con la iglesia católica nada nuevo debajo del sol dijo Salomón no podemos esperar cosas diferentes de los protestantes bautistas pentecostales mormones testigos de Jehová diferentes religiones que se hacen llamar cristianas todos están peleadas entre ellas pero el único propósito que están de acuerdo es en combatir a la iglesia católica cuando se trata de eso entonces si todos estamos de acuerdo en combatir a la iglesia católica lo mismo hicieron con Cristo debemos esperar que suceda eso también con nosotros dice Pilatos y Herodes que estaban peleados entre ellos se hicieron amigos el día que crucificaron a nuestro señor Jesucristo se hicieron amigos se unieron hicieron ecumenismo entre ellos el día que crucificaron a nuestro señor Jesucristo así están haciendo con la iglesia hoy eso es lo que están haciendo los líderes religiosos cuando promueven el ecumenismo vuelven a crucificar a Jesucristo los que son enemigos los que no se pueden reconciliar se quieren unir y le hacen daño a Cristo porque están lastimando la doctrina de Cristo están lastimando la pureza de la doctrina de Cristo están lastimando la unicidad y exclusividad de la iglesia con la que Cristo se casó para hacer que la iglesia cometa adulterio predicar la verdad pero con amor predicar la verdad pero con mansedumbre predicar la verdad con caridad predicar la verdad sin ocultar aquellas cosas que puedan ser difíciles porque yo creo que cuando un protestante te diga pero quien porque esto me lo dicen mucho pero quien sos vos para agarrar y decir que las otras religiones no se salvan bueno yo les planteo con que criterio viene un protestante y le dice un inconverso mira vos si no recibís a Cristo no te puedes salvarte y le citan versículos de la iglesia mira porque acá dice que si no naces de nuevo no te puedes salvar no vas a ver el reino de Dios porque acá dice que el que cree en mi tiene vida eterna porque acá dice entonces ve todos estos versículos dicen que tenés que creer en Cristo para ser salvo y con ese criterio viene un protestante y le dice a una persona mira vos no vas a poder entrar al cielo si no cumplís con lo que dice esta parte de la Biblia con el mismo criterio venimos los católicos a un protestante y le decimos mira pero te estás olvidando todos estos versículos que también dicen que si no cumplís estos otros criterios no te puedes salvar mira lo que dice si predicas un falso evangelio no te salvas si torces lo dice Pablo en Galatas 1.8 dice Pedro en 2 de Pedro 3.16 a los que tuercen las escrituras la tuercen para su propia perdición y no te podrás salvar mira lo que dice el apóstol Juan creo que 2 Juan 2.8 o una cosa por estilo la primera perdón la primera carta de Juan 2.8 o algo por estilo la primera carta de Juan dice los que se van de la iglesia católica se convierten en anticristos mira lo que dice Judas dice los que provocan divisiones no tienen el Espíritu Santo esa enseñanza explícita de que el que provoca una división se quedó sin el Espíritu Santo el Espíritu Santo se quedó en el cuerpo y ellos como miembro amputado como división se quedaron sin el Espíritu Santo así también lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 19 al 21 dice los herejes no heredarán el reino de los cielos el Señor Jesucristo nos advirtió guardaos de los falsos profetas entonces como hace un católico para tener todos estos mandamientos en mente y ser capaces de mostrárselos a un protestante bueno oremos hermanos oremos para recibir la gracia la constancia y la sabiduría para poder comportarnos de esa manera no ocultándoles la verdad no haciéndoles creer que porque profesan a Cristo y dicen haberlo recibido van a ser salvos mostrémosles mira vos agarras a un inconverso a una persona que no tiene fe y le mostras estos versículos que dicen que si no recibís a Cristo si no quedas en Cristo no podrás recibir la salvación bueno yo te muestro mira todos los versículos que dicen que si te desvías de tal o cual doctrina tampoco puedes recibir la salvación ahora si yo como católico te puedo demostrar que esta doctrina que yo predico hoy es la misma doctrina que predicaban los primeros discípulos apostólicos entonces el desviado de la doctrina apostólica es un protestante y con ese derecho y con esa autoridad es que yo agarro y le muestro mira si vos no cumplís todos estos requisitos si no haces todas estas cosas no te vas a poder salvar y por eso en este canal al predicar el depósito de la fe le decimos a todos los protestantes por favor depongan sus armas por favor renuncien a sus falsas doctrinas porque te estamos mostrando en este canal video tras video que los padres de la iglesia profesaban la fe católica tal vez en este video no te estás encontrando con cosas que tienen que ver con la eucaristía con la jerarquía de la iglesia con la intercesión de los santos cosas en las que hemos hablado en otros videos pero si te estoy mostrando la actitud que tenía la iglesia apostólica de no practicar el ecumenismo sino practicar la evangelización y la evangelización es ir y predicar a las naciones en donde hay otras religiones que van a rechazarnos predicación del evangelio es ir y predicar aún sabiendo que vamos a ser perseguidos combatidos mientras que ecumenismo es todo lo contrario es decir bueno no me importa mi religión yo creo en cristo vos crees en cristo entonces vamos a ser una mega iglesia un frankenstein religioso con parches atados que no se pueden atar así como se intenta atar el hierro con el barro en los pies de la estatua de Nabucodonosor que no estoy diciendo que se refiere al ecumenismo simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo más de lo que se quiere mezclar pero no se puede mezclar no se puede mezclar la fe católica es absolutamente incompatible con la fe de un protestante porque son desacramentalizados bueno continuemos con otra frase de San Ignacio y no tengáis empeño alguno en emularlos por vuestra parte y esto que dice San Ignacio es un ataque directo a la actitud de muchos católicos de imitar las prácticas protestantes Dios le dijo a Israel no imiten a las naciones que los rodean Dios le dijo a la iglesia católica no imiten a las otras religiones que se hacen pasar por cristianos recuerden ese pasaje de la biblia les voy a dejar acá no me acuerdo exactamente la cita me acuerdo de la enseñanza no de la cita les voy a dejar acá en el video en donde es que Dios en múltiples veces en múltiples ocasiones les dice a Israel ustedes no deben imitar las acciones de las naciones de las cuales yo los estoy sacando no deben imitar las acciones de las religiones que están pretendiendo ocupar Canaán yo les voy a dar esa tierra pero ustedes deben expulsar las creencias de esas naciones y no incorporarlas Dios le prohibió a la nación de Israel el ecumenismo dice yo los estoy colocando para que ustedes expulsen todas esas falsas enseñanzas no las acepten no las reciban el ecumenismo es lo contrario el ecumenismo no procura expulsar a las falsas doctrinas del mundo sino unificarse a ellas mezclarse en una gran babilonia religiosa y dice San Ignacio no tengan ni el más mínimo empeño en imitarlos a ellos vamos a diferenciar algunos términos que realmente están siendo usados por los ecumenistas para confundir la fe de los incautos que significa católico y que significa ecuménico católico en la etimología de la palabra significa simplemente universal pero una cosa es la etimología y otra cosa es la filología de la palabra es decir la utilización contextual que se le da a una palabra porque la etimología de una palabra nos da un indicio del significado y uso que se le pudo haber dado pero no significa la totalidad del significado con el que se le usaba en su momento la palabra católica no significa la religión que aceptaba todas las fes y todos los credos porque lejos de eso estableció credos a lo largo de la historia eso es muy conocido lamentablemente incluso para mayor juicio de quienes hacen lo contrario dice la iglesia estableció credos justamente para combatir a los herejes tenemos el credo uniceno el constantinopolitano el credo de los apóstoles hay muchos otros credos que sean el credo de San Atanasio ¿por qué? ¿por qué existían los credos? porque justamente la iglesia católica era una iglesia que tenía un mismo credo una misma fe no era ecuménica entonces el sentido de católico dice San Atanasio en su credo ante todo principal y necesario para que se pueda salvar una persona es confesar toda la fe católica San Atanasio que vivió antes de Constantino estaba enseñando de que si no se cree la fe católica no se puede salvar una persona ante todo es necesario que una fe que una persona reconozca toda la fe católica para poder salvarse que es lo que enseña San Ignacio que es lo que enseña la Biblia que es lo que enseña Jesucristo entonces católico no es sinónimo de bueno esto es universal y todo queda amparado bajo ese paraguas de religiones no entonces el sentido de católico o universal no es no importa el credo lo que tenemos es una fe en Cristo que todos decimos creer en Cristo ese no es el sentido de católico el sentido de católico es la iglesia que tiene un mismo credo a lo largo de toda su extensión y en todo el mundo justamente por eso es diferente católico de ecuménico porque católico es un único y mismo credo en todas sus iglesias y ecuménico es todas las iglesias sin importar su credo bajo una misma autoridad una nueva torre de Babel religiosa unámonos hagamos una sola iglesia que llegue hasta el cielo que parecido pretender con la torre de Babel llegar hasta Dios y Dios que hizo les confundió las lenguas les confundió las doctrinas bueno católico significa tener un mismo credo sabiendo que hay credos diferentes la iglesia católica no busca ignorar los credos para hacer una torre de Babel la iglesia católica permanece al margen como la iglesia original la fundada por Jesucristo y voy a hacer la corrección no es cualquier cosa no es cualquier iglesia la que se hace llamar católica es los que defienden la doctrina católica son la iglesia católica quien no defiende la doctrina católica no se haga llamar católico es muy simple yo no me puedo hacer llamar bautista si enseño la doctrina pentecostal o no me puedo hacer llamar presbiteriano si enseño la doctrina de un mormón las cosas por su nombre dice una propaganda de una bebida gaseosa las cosas por su nombre católico es un único credo en todas las iglesias ecuménico es no tenemos credo común lo único que creemos en común es que nos salvamos pero creemos cosas diferentes esa es la diferencia entre católico y ecuménico cuidado que hay muchos que están queriendo hacerte pasar católico por ecuménico vendiéndote gato por liebre si y te dicen no porque mira el mismo nombre de católico habla de que tenemos que unirnos a todos no 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 el mismo nombre de católico excluye eso porque católico significa tenemos un único credo universal y todos lo creemos y todos lo respetamos y tenemos una única fe un mismo bautismo una misma fe una misma esperanza un mismo señor mientras que en la iglesia ecuménica hay distintos señores distinto bautismo distintas esperanzas porque creen diferente sobre la venida del señor creen diferente sobre el bautismo creen diferente sobre la autoridad de la iglesia creen diferente sobre la salvación creen diferente en todo no tienen una misma fe católico y ecuménico no es lo mismo y la wikipedia dice ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos aquí hay un error porque no hay nada que restaurar porque nunca se rompió esa unidad en el sentido de tener muchos credos nunca existió una iglesia de muchos credos unidos eso nunca existió por lo tanto no hay que restaurar nada lo que siempre existió es una iglesia apostólica que tenía la sucesión apostólica y sus sucesores apostólicos predicaban la tradición apostólica y fuera de esa iglesia no hay salvación y fuera de esa iglesia no hay unidad por tanto quien quiera la unidad debe volverse a esa iglesia tal como enseñó el papa benedicto 15 o pio 11 entonces ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca no voy a decir restauración sino instauración esa sería una definición más correcta del ecumenismo ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de una unidad de los cristianos es decir la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes sismas pero no para restaurar la unidad tiene que haber una restauración de un mismo credo no de distintas confesiones y a qué confesión hay que unirse a la católica a la católica es decir épicopalianos anglicanos ortodoxos aunque tengo mucho respeto por los ortodoxos porque tienen una fe muy parecida a los a los católicos pero también deben volver a la unidad de la iglesia pentecostales bautistas mormones testigos de jehová todos para practicar la verdadera unidad que sí debe ser restaurada es todos volviéndose a la iglesia católica esa sí es la verdadera unidad que hay que restaurar que hay que restaurar dice más el término oicomene o sea ecumenismo se utilizó desde los tiempos del imperio romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas el mundo como unidad es decir todos bajo un mismo gobierno conquistado y conquistante y no importa si vos crees A B C D E no importa no importa has sido conquistado y estás bajo esta autoridad aunque sigas creyendo A B C o D eso pasaba en Babilonia vos podías ser judío y tener tu religión judía vos podías ser de tal o cual religión y seguirla manteniendo podía ser de tal otra religión de tal otra todos podían mantener su religión pero eso sí gobernados por Nabucodonosor eso sí gobernados por un mismo emperador que justamente Nabucodonosor es figura del anticristo entonces mientras hubo en Israel quienes decidieron volver a Jerusalén para apartarse de la Babilonia oyendo el mandato de Dios porque dice que Dios les despertó su espíritu ese espíritu estaba dormido ese espíritu estaba dormido estaban cómodos ahí en Babilonia estaban cómodos mezclándose entre las diferentes confesiones religiosas pero Dios les despertó el espíritu y les impulsó a salir de la Babilonia bueno así también va a ocurrir la iglesia católica muchos de ellos se van a meter dentro de esa Babilonia religiosa de la cual Cristo nos dice en el apocalipsis salir de ella pueblo mío y estoy seguro que Dios va a despertar el espíritu de más de un católico para que esa persona se aleje de Babilonia y vuelva a Jerusalén y que es Jerusalén es la iglesia católica verdadera la iglesia católica tradicional queridos hermanos salir de la Babilonia religiosa salir del ecumenismo de Nabucodonosor salir del ecumenismo del imperio romano salir del ecumenismo que llevará a todos los religiosos del mundo a los pies del anticristo volved a Jerusalén volved a Jerusalén celestial volved a la iglesia católica que ese es el verdadero evangelio entonces el término oikomene se utilizó desde los tiempos del imperio romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas el mundo como unidad en la actualidad la palabra ecumenismo tiene la significación eminentemente religiosa y es usada para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hayan separado por cuestiones de doctrina de historia de tradición o de práctica y me hace acordar a lo que dice el libro de apocalipsis tienen como propósito la unificación de las diferentes denominaciones cristianas entre comillas cristianas separadas por la doctrina y me hace acordar el libro de apocalipsis que dice estos 10 reyes que tienen un solo propósito y es entregarle todo el poder a la bestia todo el libro de apocalipsis habla de una unidad babilonia la unidad religiosa estos 10 reyes la unidad política pero todo entregado reunificado empaquetado a los pies del anticristo salir de ella pueblo mío no te hagas partícipe porque recibirás sus plagas la misma wikipedia declara que el ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso es como que el diálogo interreligioso es ir un paso más allá dice la wikipedia esto último refiriéndose al ecumenismo el ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso esto último es decir el diálogo interreligioso consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones tanto abrahámicas como el judaísmo cristianismo islam como de otras que es lo que se conoce como el espíritu de asís en donde vamos diálogo interreligioso todas las religiones nos ponemos a dialogar a cooperar a unificar las doctrinas también vos aprende un poquito de mi yo aprendo un poquito de vos el clero de la iglesia católica diciendo tenemos que aprender de los protestantes que tienen muchas cosas para enseñarnos que cosas tienen que enseñarnos los padres de la iglesia tienen muchas cosas para enseñarnos allí está la virtud allí está el sacrificio allí está la pureza la iglesia debería procurar aprender de los padres de la iglesia y no de los protestantes el evangelismo nos lleva a aprender de los padres de la iglesia el ecumenismo nos lleva a aprender de los protestantes entonces el ecumenismo es algo que está un poquito más encerrado a lo que es la unidad de todo lo que se hagan llamar cristiano mientras que el diálogo interreligioso es la cooperación entre los monoteístas aquí expresadas en la wikipedia como las religiones abrahámicas y las otras es decir las politeístas las que creen en múltiples dioses vamos a hablar ahora acerca de la protestantización de la iglesia tengo aquí un libro que quisiera que pudieran ver es un libro que yo he leído por completo y lo tengo bastante marcado en donde habla de la introducción de las doctrinas protestantes en el seno de la iglesia católica y esto nos habla un poco de las consecuencias de este falso diálogo interreligioso de este falso de comunismo la realidad y algún día haré un video sobre ello es que ha traído grandes males para la iglesia católica tanto en lo teológico como en lo moral el aceptar las doctrinas y las enseñanzas de los protestantes yo les recomiendo compren este libro si pueden se encuentra en amazon creo y es del padre Javier Oliver Arrabás si ustedes saben es mi párroco se los recomiendo porque les va a mostrar justamente algunas de las cosas que yo les estoy contando en el video y yo aquí les estoy contando otras cosas que no van a encontrar en ese libro pero que es la protestantización de la iglesia el lento proceso de dejarse influenciar por el ecumenismo son los resultados nefastos de esta falsa doctrina que dice no prediques a los evangelios a los evangélicos la doctrina católica eso es ofensivo yo he escuchado al clero al clero de la iglesia las jerarquías de la iglesia enseñar que no tenés que predicarles la doctrina católica porque les estás ofendiendo les está faltando el respeto de nuevo ecumenismo no es lo mismo que evangelización y como te citen ir y hacer discípulos a todas las naciones allí no es ir y hacer una única iglesia ecuménica donde no importa qué es lo que crees tenemos que ser discípulos de la misma fe discípulos del mismo Cristo hechos discípulos con el mismo bautismo discípulos con la misma esperanza discípulos con el mismo credo el credo de la iglesia católica como confesaba San Atanasio dice el que no practica y cree toda la fe católica no se puede salvar entonces la protestantización de la iglesia es en el intento de los católicos de parecerse a los protestantes recordemos San Ignacio ha dicho anteriormente no pongáis empeño alguno en parecerse a los herejes dice bueno la protestantización de la iglesia es justamente la desobediencia de las autoridades de la iglesia en obedecer el mandato apostólico y de los padres de la iglesia y del depósito de la fe es el intento de los católicos de parecerse a los protestantes porque los métodos protestantes están haciendo que muchos se vayan tras la retórica y los métodos musicales de los cultos protestantes entonces los católicos preocupados por eso agarran y se van detrás de los protestantes entonces la solución es la piedad la solución es que los católicos vivamos una piedad más intensa con más buenas obras para que si no le crean en nuestra predicación le crean nuestras buenas obras pero si nos dejamos de estar si nos dormimos si no practicamos la piedad del amor y la caridad entonces no tendremos elementos que muestran la armonía entre la doctrina católica y nuestra vida religiosa pero la protestación de la iglesia es lo profetizado por el apóstol Pablo que una vez más se cumple en la iglesia 1 Timoteo dice 1 Timoteo 4 1 dice el espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe por prestar atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas esta es la predicción de la apostasía final de la iglesia de la que vuelve a hablar también en 2 Tessalonicenses 2 3 que de ningún modo os engañe nadie porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad el hijo de la perdición antes de que venga Cristo tiene que ver una apostasía masiva de la iglesia tiene que ver un ecumenismo en donde la religión católica o muchos de los que están en la religión católica apostaten incluso de las autoridades de la iglesia católica apostaten para volverse tras una única religión mundial con una doctrina diferente de la iglesia católica esto que ven aquí es una estatua de Lutero en Roma han colocado una estatua de Lutero y hay quienes están hablando de declararle santo porque según ellos es un testigo del evangelio que clase de pureza doctrinal puede tener una iglesia católica que declare santo al que rompió la iglesia católica en miles de religiones diferentes qué clase de devoción puede tener una iglesia aún entre comillas santo que maldecía a la iglesia que decía que el papa era el anticristo que decía que la iglesia católica era la gran ramera si alguien admira a Lutero y a su doctrina está diciendo que la iglesia católica es la gran ramera no la gran ramera es la babilonia religiosa a la cual muchos católicos apostatando de su fe se van a unir cayendo en la apostasía que concederán las religiones del mundo al anticristo no, no, no yo no me voy a dejar engañar yo no, no, no no me voy a dejar engañar por el anticristo no, no, no no te confundas también dice Pablo que para los que se unieron a esa apostasía dice Dios mismo les enviará un poder engañoso lleno de milagros para que crean a la mentira y se condenen cuantas amonestaciones de parte de Dios salid de ella pueblo mío para que no recibas sus plagas no caigas en el engaño de la apostasía para que no recibas el engaño de estos falsos milagros que engañarán a muchos por no haber creído en la tradición apostólica para mantenerte firme en la fe Dios tenga misericordia de nosotros porque acá ninguno permanece en pie y ninguno está firme por su propia virtud sino por la misericordia de Dios que le concede a cada uno Dios tenga misericordia de mí Dios tenga misericordia de mí para nunca caer en las redes de esa apostasía dice San Cipriano de Cartago hablando en su escrito la unidad de la iglesia si dos de vosotros dice se ponen de acuerdo en la tierra primero pone la unidad de almas por delante coloca la concordia de la paz enseñándonos de este modo a mantenernos fiel y estrechamente unidos ahora bien como podrá ponerse de acuerdo con otros aquel que no se pone de acuerdo con el cuerpo mismo de la iglesia y con toda la comunidad de los hermanos voy a aclarar por donde va este versículo y este comentario de San Cipriano al igual que en el día de hoy había muchos en los días de San Cipriano que querían hacer el ecumenismo con los herejes y querían citar al Señor Jesucristo diciéndoles pero mirá si el Señor de Jesucristo dijo que tenemos que ponernos de acuerdo para que el Señor nos conceda la oración lo que le estamos pidiendo la oración pero San Cipriano nos dice no está enseñando eso porque los dos que se juntan para ponerse de acuerdo son personas que están en el mismo cuerpo que ya están de acuerdo en una misma fe dice cómo podrán ponerse de acuerdo con nosotros aquellos que no están de acuerdo y que no pertenecen al cuerpo de Cristo dice no se ponen de acuerdo con el cuerpo mismo de la iglesia y con toda la comunidad de hermanos claro si venís y decís que la iglesia es la gran ramera cómo se te ocurre decir que ahora juntémonos para orar a Dios si decís que todos los católicos somos idólatras cómo se te ocurre ahora venir y pedirme que oremos juntos a Dios si se te ocurre decirnos que nosotros somos una iglesia llena de doctrinas inventadas por tradiciones de hombres cómo se te ocurre que ahora podemos tratar de orar juntos a Dios por eso digo el ecumenismo y esta oración comunitaria que procura hacer no puede tener en cuenta en lo más mínimo la doctrina en cuanto aparece la doctrina aparecen las cosas que hacen incompatible una cosa con la otra dice sigue diciendo acá San Ignacio perdón San Cipriano cómo podrán reunirse en el nombre de Cristo dos o tres de los que es cosa sabida que están separados de Cristo y de su evangelio pues no nos separamos nosotros de ellos sino que ellos se separaron de nosotros y abandonaron la fuente y origen de la verdad recordemos que San Benedicto XVI no sé si San Benedicto XVI no recuerdo ahora si es un santo declarado Benedicto XVI dijo yo soy la fuente y la causa de la unidad de la iglesia y eso no es un capricho inventado por él lo dijo San Cipriano justamente cuando habló de la unidad de la iglesia dice abandonaron la fuente y el origen de la verdad que es la doctrina católica en la iglesia católica dice sino que ellos se separan de nosotros y abandonaron la fuente y el origen de la verdad cuando constituyéndose por su cuenta en diversos grupitos surgieron la herejía y los sismas el señor sin embargo habla de su iglesia y los que están en la iglesia y les dice que si se ponen de acuerdo si según lo que él mandó y recomendó dos o tres oran con un mismo ánimo aunque solo sean dos o tres podrán alcanzar la majestad de Dios lo que pidan de la majestad de Dios lo que pidan de manera que es un problema de interpretación de la Biblia como siempre lo dijimos interpretar bien San Juan interpretar bien Juan 17 cuando habla de la unidad o interpretarlo mal interpretar bien cuando enseña al Señor Jesucristo que tenemos que ponernos de acuerdo para orar o interpretarlo mal dice es a su iglesia la que le habla a los que están en la unidad de la iglesia dice si se ponen de acuerdo ahora si alguien quiere venir y estar de acuerdo con la iglesia católica arrepentirse de sus herejías y enseñar y aceptar lo que enseña la iglesia católica bienvenido a la verdadera iglesia de Cristo vamos ahora a abordar un tema que genera muchas confusiones y hasta sensibilidades entre los protestantes mismos y algunos católicos especialmente los más tradicionalistas San Ignacio dice mostrémonos hermanos suyos por nuestra amabilidad que quiere decir San Ignacio quiere decir lo mismo que le dijo Pablo a la catolicidad que aprendía de él dice más no les tengas por enemigo por si Dios les concede arrepentirse y está hablando Pablo acerca de los que predican un evangelio diferente predicas otro evangelio recibirás el tema de Dios pero también dice Pablo en otra ocasión más no le tengas por enemigo por si se arrepiente ahora eso no significa que tengamos que ir y unirnos con ellos y decir bueno está bien no pasa nada vos crees un montón de errores que condenan las almas no pasa nada vamos a unirnos no lo que San Ignacio dice es que debemos mostrarnos con una actitud de un hermano hacia otro dice mostrémosnos hermanos suyos por nuestra amabilidad y claro un corazón que es amable va a procurar llamarles hermanos pero claro siempre aclarando como lo hace San Ignacio que están separados del cuerpo de Cristo como lo enseñó también San Cipriano están separados del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo no es esa masa de personas que se hace llamar cristiana sino que el cuerpo de Cristo es aquellos que retienen las doctrinas de Jesucristo los que obedecen y guardan a la tradición apostólica y están en la unidad de la iglesia católica y de la doctrina católica muchos católicos incluso están enojados con el concilio Vaticano II porque dicen que a partir del concilio Vaticano II se inventó el término hermanos separados muchos protestantes también dicen pero por qué nos llamas hermanos separados o por qué nos llamas hermanos pero si después me decís que soy un hereje bueno es que justamente en la mente de un hermano separado no entienden esto de separados de qué porque en su mente ellos pertenecen al cuerpo de Cristo ellos creen que por creer en Jesús simplemente ya pertenecen al cuerpo de Cristo y justamente la doctrina católica tradicional es que si no tenés la fe católica si estás enemistado con la iglesia católica entonces te estás separando del cuerpo de Cristo entonces crees en Cristo crees en el mismo padre que creo yo sí pero igual te has separado del cuerpo de Cristo y por tanto de la salud y la vida eterna que Dios le concederá a su cuerpo no a los que están fuera del cuerpo entonces a los protestantes les podemos llamar sismáticos o herejes o hermanos separados y esto no es un invento mío esta es la enseñanza apostólica y de los sucesores apostólicos de manera que llamarles hermanos no es un invento del concilio Vaticano II es la enseñanza misma de la tradición apostólica es la enseñanza misma de no llamarles o no considerarles como enemigos aunque sean enemigos de la fe pero no considerarles y no tratarlos como si fueran enemigos sino tratarles como si fueran hermanos que están separados de las promesas de Dios separados de la vida eterna separados del cuerpo de Cristo separados de la unidad de la iglesia de Cristo otros santos como San Ignacio procuraron reincorporar a la iglesia católica a los herejes que se convierten y de hecho hay legislaciones en un montón de concilios sobre cómo hacer el paso a paso para que quien fuera un hereje convirtiéndose a la fe católica sea reincorporado a la plenitud de la fe a la plenitud de la comunión con Cristo en medio de la iglesia católica notemos San Ignacio está diciendo que es lícito llamarles hermanos a personas que enseñan doctrinas muy diferentes en la iglesia católica pero son hermanos en el sentido de que creen en el mismo padre aunque no estén bajo el amparo ni la bendición del mismo padre ya vamos a hablar un poquito de esto porque son como el hijo pródigo está el que siempre se quedó en la casa del padre y está el que se fue y aquel que se fue y luego volvió cuando volvió el padre dijo este estaba muerto era su hijo lo amaba pero estaba muerto se fue de la casa del padre y había muerto estaba muerto espiritualmente por apartarse de la casa del padre que es la iglesia católica entonces para San Ignacio les podemos llamar hermanos no importa si se parece no es que a un ortodoxo griego le puedo llamar hermano porque se parece muchísimo a la iglesia católica pero a un ventecostal o a un protestante en general no le puedo llamar hermano porque ya se parece poco a la iglesia católica debo llamarles hermanos en virtud de la caridad que tengo que tener para con ellos para acercarlos a la doctrina católica son herejes si San Ignacio les llama herejes en sus cartas son sismáticos si les llama sismáticos pero también les llama hermanos hermanos sismáticos hermanos herejes hermanos separados San Ignacio está llamando hermanos a los que ni siquiera creían en la santísima trinidad les está llamando hermanos a los que pisoteaban la pureza de la virgen maría a los que se burlaban de la pureza de la virgen maría que no creían en la virginidad perpetua de maría que no creían en el parto sobrenatural que tuvo maría llamémosles hermanos dice San Ignacio no creen lo mismo que nosotros pero llamémosles hermanos por caridad con tal de ganarlos a la fe católica sin ceder en nada a la doctrina católica ahora bien que dice San Agustín que es hasta donde yo tengo conocimiento el primero en explícitamente llamarles hermanos separados dice así San Agustín en su libro narraciones sobre los salmos comentando el salmo 33 dice hermanos os exhortamos a practicar esta caridad no solo entre vosotros mismos sino también con los de afuera ya sea todavía paganos que no creen aún en Cristo o con los alejados o separados de nosotros y que con nosotros reconocen la cabeza pero que están separados del cuerpo aquí San Agustín está confesando dice confiesan el mismo padre pero están alejados de nosotros y están separados del cuerpo de Cristo que es la iglesia hermanos tengámosles compasión como a hermanos nuestros quieran o no son nuestros hermanos dejarían de ser hermanos si dejaran de decir padre nuestro y se está refiriendo a que aún los sismáticos de los primeros siglos tenían por práctica citar el padre nuestro dentro de la reunión de la eucaristía o de sus cenas del señor porque recordemos la iglesia desde el siglo primero recitaba el padre nuestro como parte de la liturgia de la de la misa les dejo aquí entonces la etiqueta para poder ver el vídeo en donde explico eso en la serie de vídeos que hicimos sobre la idea G dice dejarían de ser nuestros hermanos si dejaran de decir padre nuestro yo no tengo claro aquí porque tampoco he estudiado en tanta profundidad todo el contexto de esa carta porque no tengo claro si se referirá a los pelajianos a los donatistas o a ambos o incluso a otras religiones que se hacen llamar cristianas pero no eran gnósticos pues ellos no celebraban los sacramentos católicos como si lo hacían aquellos de quienes san agustín habla aquí es decir san agustín llama de llamarles hermanos en concreto aquí no a los gnósticos porque los gnósticos no decían padre nuestro los gnósticos decían otra cosa no celebraban la liturgia católica aunque fuera fuera de la iglesia católica aquí san agustín perdón está enseñando a los que teniendo la liturgia católica y respetando los sacramentos católicos se habían peleado con los católicos pero es interesante porque aquí san agustín empieza a citar unos pasajes del antiguo testamento dice estos que dicen no sois nuestros hermanos porque san agustín está diciendo y reconociendo que los protestantes de aquella época no querían reconocer a los católicos hermanos miren me topo todo el tiempo esa clase de cosas aquí en los comentarios te vienen y te llaman amigo 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 pero no te llaman hermano bueno san agustín dice estos nos dicen no sois nuestros hermanos nos llaman paganos al igual que los protestantes al día de hoy nos llaman paganos por eso quieren rebautizarnos igual que los protestantes el día de hoy que quieren rebautizar a los católicos diciendo que nosotros no tenemos lo que ellos dan es decir diciendo que el bautismo en la iglesia católica nos salva luego es natural su error al negarnos que somos sus hermanos pero ¿por qué nos dijo el profeta vosotros decides hermanos nuestros sois? porque nosotros reconocemos en ellos lo que no repetimos ellos no reconociendo nuestro bautismo niegan que seamos sus hermanos nosotros no reiterando el suyo sino reconociéndole nuestro les decimos que son nuestros hermanos les decimos que son nuestros hermanos aclaramos estos grupos de los que está hablando aquí San Agustín son grupos trinitarios valga la aclaración nosotros les decimos si son nuestros hermanos ellos dicen y por qué nos buscáis para qué nos quieren o sea por qué quieren venir y predicarnos el evangelio nosotros los católicos les respondemos porque son nuestros hermanos y ellos dicen los herejes dicen aléjense de nosotros no tenemos parte con vosotros respondemos por el contrario nosotros tenemos parte con vosotros pues confesamos a un mismo cristo luego bajo un solo cuerpo y bajo una sola cabeza debemos estar y aclaro esto no es el ecumenismo porque esta cabeza y este solo cuerpo y esta sola doctrina de la que está hablando San Agustín es la doctrina católica la cabeza católica y el cuerpo de la iglesia católica vuelven a responder entonces los protestantes ¿por qué me buscas? dice si perecí pues esto es un gran absurdo una gran locura ¿por qué me buscas si perecí? porque claro San Agustín les llamaba hijos pródigos entonces si dice que perecí dicen en el razonamiento de los protestantes si perecí ¿por qué me buscas? dicen respondemos precisamente te busco porque estás muerto porque pereciste dicen y si perecí ¿cómo soy tu hermano? dicen los protestantes y nosotros les respondemos porque de ti se me dice tu hermano había muerto y revivió había aparecido y fue hallado ¿qué está tomando aquí? San Agustín está diciendo que la parábola del hijo pródigo que fue la parábola con la que yo me convertí al protestantismo la parábola del hijo pródigo en realidad está hablando de los que regresan al seno de la iglesia católica estaban muertos entre las sectas comiendo ¿qué cosa? la comida de los chanchos y San Agustín les dice no por favor vengan a la iglesia católica para comer el cuerpo de Cristo dejen de comer la comida de los chanchos vengan y coman de Cristo de ti se me dice tu hermano separado estabas muerto y ahora que vuelves a la iglesia de Cristo has revivido habías perecido estabas extraviado y ahora has sido hallado os conjuro hermanos por las entrañas de la caridad con cuya leche nos alimentamos con cuyo pan nos fortalecemos os conjuro por nuestro Señor Jesucristo por su mansedumbre que manifestéis a Dios por ellos de lo más escogido de vuestra caridad pues es tiempo de emplear con ellos gran caridad abundantes pruebas de compasión rogando a Dios por ellos para que en algún tiempo les dé un sentir juicioso a fin de que recobren la razón y vean que nada tienen que decir en absoluto contra la verdad que solo les queda la enfermedad de la animosidad que es tanto más débil cuanto mayores fuerzas estiman tener rogad por los enfermos por los que sienten carnalmente por los animales y carnales animales en el sentido de que no tienen el espíritu y carnales que con todos son nuestros hermanos y celebran los mismos sacramentos y aunque no con nosotros pero sin embargo celebran los mismos por los que responden a un mismo amén y si no con nosotros no obstante es el mismo esta es la definición de la verdadera evangelización el verdadero ecumenismo yo voy y por caridad busco a los hermanos separados pero no para unirme a ellos sino para atraerlos a ellos a la fe católica dice san juan crisóstomo en su familia sobre el evangelio de amateo cuando veas pues a un enemigo de la verdad procura curarlo cuídale trata de devolverle a la virtud dale ejemplo con tu vida intachable preséntale un razonamiento irrefutable procúrale protección y ayuda no dejes piedra por remover para su corrección imita en esto a los buenos médicos que no curan con un solo modo cuando ven que el mal no cede al primer remedio aplican otro y tras este otro y algunas veces cortan y otras veces vendan sed pues también vosotros médicos de las almas y emplead todos los procedimientos de curación conforme a las leyes de cristo de este modo recibiréis galardón de vuestra propia salud y también de la de los otros como nos dice también santiago el que hace volver a una persona de su error tendrá cubierto multitud de sus propios pecados porque hacer volver del error a un protestante para reincorporarlo a la iglesia católica es una obra piadosísima de altísima estima buena obra es entonces hacer volver a los herejes de su error sacarlos de la perdición en la que se encuentran para poder traerlos a la salud y la vida eterna que se ofrece por medio de la iglesia católica entonces imitar a los santos imitar al señor a los protestantes no dice más imitar solo hemos de esforzarnos en imitar al señor dice san ignacio porfiando sobre quien pueda sufrir mayores agravios quien sea más defraudado quien más despreciado a fin de que no se vea entre vosotros planta alguna del diablo sino que en toda castidad y templanza permanezcáis en jesucristo corporal y espiritualmente y aquí podemos hablar de los mártires en donde hay más mártires a lo largo de la historia en la iglesia católica pero las demás religiones no tienen ni por asomo la misma cantidad de mártires que la iglesia católica quien tiene más buenas obras de caridad que la obra católica absolutamente ninguno absolutamente ninguno quien es la religión más odiada en el mundo entero porque acá dice quien es el más despreciado no hay ni por asomo nadie cerca de la iglesia católica a quien le queman iglesias todos los días a los católicos y también muchas veces a los ortodoxos quien es la religión más odiada cuál es la religión más odiada por el mundo por los gobernantes por los satanistas y por los mismos protestantes la iglesia católica dice estas son las evidencias dice san ignacio el hecho de ser los más despreciados los más odiados los más martirizados y sin embargo a pesar de ello ser los que más buenas obras tenemos en el mundo eso es prueba de que la iglesia católica es la imitadora de cristo porque jesucristo dijo al falso profeta le van a dar premio nobel al falso profeta le van a aplaudir le van a bendecir va a salir como tapa de la revista forbes al falso profeta le van a bendecir en todo el mundo porque ellos hacían los falsos los falsos religiosos de israel con los falsos profetas de israel los alababan y los bendecían pero los verdaderos profetas van a ser menos preciados incluso por muchos católicos van a aparecer apologistas católicos sacerdotes católicos obispos católicos laicos católicos que van a predicar en contra de los verdaderos profetas de cristo quien es el más despreciado el más martirizado el más defraudado el más aborrecido la iglesia católica por fin dice por fin utilicen con terquedad este argumento contra los herejes en donde están tus mártires cuantos hay 15 20 500 la iglesia católica tiene por cada mártir de los protestantes tiene 500 mártires y los santos de las primeras iglesias que se confesaban católicos y confesaban con su corazón las doctrinas católicas que por millones fueron martirizados o cientos de millones mártires de la iglesia católica mártires de la iglesia católica bueno hermanos concluyo este video este video ha sido una guía de cómo hacer el verdadero evangelismo una guía de cómo ser un buen apologista la verdad pero en la caridad que Dios bendiga la iglesia católica que Dios nos guarde y nos cuide de recibir y aceptar los errores protestantes viva Cristo Rey viva la iglesia católica viva la bienaventurada Virgen María amén